Hola amigos, SPM aquí y vamos a volver con Stay Vamos a ver como le va a nuestro amigo Quinn Después de unos días sin hablar con él A ver como... Como está Con el carácter que tiene Bueno, de hecho ya me he conectado Ha estrellado el teléfono móvil como suele hacer Después de un tiempo sin hablar con él Y vamos a continuar después del berrinche A ver Acabamos de empezar el capítulo 18 Vale, vamos a ver A ver que se le pase el berrinche Capítulo 18 Semutuos separatus ¿Adivina qué? Estoy en un gimnasio ahora Maldita sea Esto es un torbellino continuo de mierda Habitación tras habitación Callejón sin salida tras callejón sin salida Hay algunas pesas de gimnasio Máquina de ejercicio Una sauna y una puerta... No, hay una pequeña nevera Pesa mancuerna Ejercitarse siempre significa Estar ganando control Sobre las circunstancias de tu vida Después de un periodo de letargo O falta de esperanza O quizás solo te estás presionando demasiado A levantar el peso de los demonios Que llevan dentro No le dan más importancia De la que tiene Ah, perdón De hecho me voy a colocar aquí Para que se lea Pues eso Pues eso Pues esto Vale Volvemos aquí Estupendo Podemos agregar Adicto al gimnasio La lista de virtudes de este lunático El narcisismo implica arrogancia Y favorece la ansia de poder Lo tiene todo Vaya Me pregunto ¿Por qué no hemos encontrado Antes esta habitación? Debe ser la habitación Favorita de este idiota Estoy harto y cansado De esperar lo mejor Y obtener siempre Lo peor de esta casa Mi paciencia Se está agotando Vamos a la sauna O a la nevera A la sauna Siempre Vamos a ver la nevera A la sauna A ver La sauna A mí me da más rollo Después de ver Haber visto más De una película En la que alguien moría En una sauna Atrapado Y la nevera Ya nos ha matado Antes en este juego Así que no creo Que vuelvan a usar El mismo trigo Vamos a ver la nevera Aguanta Tienes que calmarte Revisa la nevera O Aguanta Tienes que calmarte Comprueba la sauna Revisa la nevera Vale Le ha gustado la idea Apostaría cualquier cosa A eso Tengo bastante hambre Que podría comer Un caballo Y perseguirlo Al jinete Aunque me conformaría Con un poco de agua Bingo Agua encontrada Algún tipo de producto lácteo Que ahora es probablemente Un peligro biológico Y algo más Una brújula He buscado de modo simbólico La idea de seguir El rumbo psíquico A través de un nodo invisible Sin embargo Cerca de los polos magnéticos Se torna inservible Precisamente igual Que nuestra brújula interna Que se ve afectada Con la proximidad Entre locos Consciente e inconsciente Llevándonos a un estado De extrema Una desorientación Vale Si tú lo dices Una de esas brújulas De navegación Para leer Mapas de expediciones Algo para orientarse Tiene sentido Considerando el tamaño Y el alcance De esta despreciable morada No he terminado de leer No he terminado de leer Otro puzzle Algo que hacer aquí ¿Qué podemos hacer? Primero Una especie De G De la G Pasamos a una L Vamos a ver Vamos a mover Vamos a mover Oh Son líneas late El norte sigue estando ahí O sea El norte pasa Esto es para rotarlo Esto es para moverlo Vale Primero necesitamos Esa especie de G Y una especie de G ¿Qué significa? Hay una especie de G En el dibujo Hay alguna especie de G En el dibujo Esperemos que por ¿Qué significa esto? Ya, 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 ya Ya se quita mal Pero A ver Rota Rota Vale ¿Significa esto algo? El norte Estamos aquí Estamos aquí Aquí No tengo ni idea ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver Me entiendo Espero que no tenga que buscar Entre estos símbolos De aquí Una especie de G Porque no Entre lo pixelado Que está No se ve nada Vamos a ver Vamos a ver Si esto lo colocamos ahí No podemos No sé si podemos Vale ¿Qué significa esto? Ya lo sé que no Me parece demasiado fácil De una G ¿Qué significa esto? ¿Puedo colocar todo encima? No ¿Es el que es alfabeto griego? Alfabeta No sé ¿Cómo que sea Epsil? Bueno, no lo sé No me parece el alfabeto griego Tampoco ¿Qué es cierto? ¿Por qué parpadea? Vamos a ver ¿Qué tal Alfa Quiere algún sitio? No, no lo sé Que si fuera así Si estos símbolos Que hay dentro del list Tuvieran alguna relación O sea Algo interesante Debería Al menos Tengo una sensación De que podría Mover la brújula Hacia arriba No No ¿Qué? ¿Qué? Tengo una sensación De que puedo hacer algo Hacia arriba Con la brújula Pero no 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 O No 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 ¿Qué significan estos símbolos? O sea, me parece que es el alfabeto, pero... Vamos a ver... A ver, a ver, a ver... La primera es... Alfabeto, gamma, alfabeto, gamma, delta, epsilon... Vale, alfabeto, gamma, delta, epsilon... Bueno, estas que son verticales no tienen... Esa especie de G, que se parece a varios símbolos... Esa especie de G, que se parece a varios símbolos... Esa especie de G, que pruebas, más pequeñ巨 Y cuadra, unas piernas G, que se parece a los... No tengo ni idea del tipo de estos... del tipo este. Probamos cosas que probamos. Esto es una línea de norte a sur. Muy bien. Y... Un poco de esta. Un poco de esta. Un poco de esta. Un poco de esta. Odio este tipo de poble. Vamos a... Un poco de esta. Un poco de esta. Vale, el alfabeto griego lo tengo claro, se supone que las demás no son alfabetos griegos. Vamos a buscar qué es, voy a tener que buscar, a ver, ¿cómo busco alfabeto? Non latin alfabet? ¿Alfabetos? Vamos a ver... Vamos a empezar buscando las flechas. Que la A sea un par de flechas. Ha encontrado una pagina donde hay Non Latin Script Language of the World. No. No hay nada que sean las dos flechas. Es verdad que estoy dando por hecho que usan QWERTY estos teclados. Vamos a ver... A ver, vamos a buscar... Es que no se... Ah, en el traductor de Google podría dibujar... A ver, voy a dibujar. Sí, en el traductor de Google podría dibujar. Bien, vamos a ver. Una flecha. Una flecha y dos flechas. Múltiples lenguajes. Nada. Vamos a ver si puedo dibujar las flechas que son una grande, una chica en medio. Una flecha grande, una chica en medio y otra grande. Perfecto. ¿Griego? ¿Ese es griego? ¿Ese es griego? ¿Es eso? ¿No? Me lo está tomando por tres. El primero no se cual es. Vamos a ver... El tercero. Vamos a dibujar... Es que hay tantos... A qué se parecen. Es una especie de... Este de aquí que harás tú. Gujarati. El caso es que sí se parece al Gujarati. Y ahora, si es una especie de... Voy a ver el Gujarati. A ver si es el Gujarati. Gujarati. Tengo esa. Y la A es una... Bueno, no hay As. Encuentro la... Esa especie de Esi que está en el Gujarati. Gujarati. A ver. Luego hay una especie de palos raros. No. No creo que sea Gujarati. Ah, mierda. Vamos a buscar otra lengua. Vamos a buscar la primera que es esa especie de G. Ah, bueno. ¿Y si uso el traductor de Google directamente? A ver, vamos a borrar. Vamos a poner esta especie de G. Esa sí. Y luego haces así con otra palo raro. Necesito más opciones. No, a ver. No, a ver. No es esto. Vaya mierda. Vamos a ver. Vamos a buscar uno más facilito. Este que parece un... Un moño. A ver, ¿qué idioma eres tú, moño? Coreano. Coreano. Bueno, el tercero... O sea, el cuarto parece... Me ha reconocido coreano. Sí, voy a probar con otro carácter. A ver. Este así. Así. ¿Qué mal dibujo yo con esto? Y así. ¿Qué viene siendo? Este de aquí. Sí, español. Mi guapo, es español. ¿Español detectado? ¿Cómo que español detectado? Vamos a ver. Vamos a buscar coreano. Idioma coreano. Venga, joder. Muy bonito, pero no hay... Adiós, hay un montón de dialectos. A ver, imágenes del alfabeto coreano. No es el coreano, ni de coña. Alfabetos del mundo. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Alfabetos del mundo. Terminaría muchísimo antes... Perdón, le doy un golpe al micro. Terminaría muchísimo antes... Buscando la solución al puzzle. He encontrado uno. Ugari. Que parece lo de las flechas, pero no es exactamente lo de las flechas. Lo siento, lo siento, pero... Lo siento, lo siento, pero... Me encuentro o lo asalto... O es la falta de... Voy a darle otra oportunidad al traductor de Google. Vamos a empezar por el último. Es una especie de uno. Y luego otro uno. Ahí. Ni caso. ¿Encuentras este símbolo? Múltiples lenguajes. No quise decir... No quise decir uno. Era uno, tú y tú. No. No encuentra ese. Vamos a probar con el siguiente, que es una línea. Y... Arriba, para abajo, para arriba. Arriba, para abajo, para arriba. Arriba, para abajo, para arriba. Arriba, para abajo, para abajo, para abajo. Una oportunidad. Alfabeto armenio. ¿Se parece? No se parece en nada. Lo único que tengo claro es el griego. Seré idiota. Tengo... Tengo el... ¿El propio mapa? Tengo el mapa de donde pueden ser los idiomas. Y yo... Vale. Tenemos uno que es africano. A ver, griego lo tenemos, que es este de aquí. Este de aquí... Vale. Este es el medio de América. Como no sea... Alguno de... Algún indio. De India. Vamos a ver. Me aleja mucho. Me aleja mucho. Griego lo tenemos. Este de aquí puede ser el libio. Vamos a ver el libio. Alfabeto libio. ¿Qué se parece? Alfabeto libio. Vale. Alfabeto libio. Se parece al tercero. Se parece al tercero. Perdón, es el tercero. Se parece al tercero, no el cuarto. Se parece al cuarto. Yo diría que se parece al cuarto, que es el cuarto. Hay muchas... No son exactamente igual. Vale. Entonces, supongo que viene de decir... De Libia... No sé este último. Bueno. Creo que el cuarto es Libia. El de las flechas. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver. ¿Qué más? Este de aquí, esta cosa de aquí... Pekín. Es chino. Es chino. Vamos a ver el chino. Pero el chino tiene más dialecto que el carajo, ¿no? A ver. De atrás que parezcan chinas. A lo mejor la primera, porque... Por el tema de la que está más elaborada. De momento voy a apostar que China es la primera. Seguramente... Seguramente estoy quedando... No sé. A lo mejor es Pekinés. Pero no sé si Pek... No sé si las... No sé si... Busco a Pekina y lo único que salen son perros, que es que... Vale, es mandarín lo que hablan. Vale, pero creo... Voy a seguir con mi apuesta, no lo tengo claro, pero creo que el primero va a ser China. Debería apuntarme el primero a China, el cuarto... China, este de aquí a Grecia, este de aquí ya se me ha olvidado. Ah, Libia, vale, Libia... Bueno, en India... ¿Qué hablan en India? Vamos a ver qué hablan en India. El indio, el hindú, el hindú... Lenguajes de la India... La mayoría hablan... Vale... El indio, vale, muy bien... Indio... Indialphabet... ¿Qué tenemos aquí? ¡Eh! 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 El cuarto puede ser el indialphabet... El cuarto puede ser indio... Más que libio... No... 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 A lo mejor no es el cuarto... ¿Pretiene? Sí... El cuarto parece... Sí... Son números... ¡Son números! ¡Son números! ¡Vale! ¡Son números! ¡Qué idiota! ¡Vale! 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 ¡Son números! ¡Sí! 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 ¡Ah! El cuarto entonces sí que es... El indie... Sí... Sí, sí, son números, sí... Mal, muy bien, ya lo tengo identificado... Joder... Sé que me está llevando mucho tiempo esto... Sé que me está llevando mucho tiempo esto... Vale... Un, dos, tres, cuatro... Vale... Alfabeto... Vale... Vale... Vamos a buscar... Vale... 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 Siento que me esté tardando tanto... Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo vamos a traducir al africano, al chino ajena, me gustaría. El traductor de Google es una mierda, solo me deja el 12345, quiero que me cambien los caracteres, no, un 2345 para él es siempre un 2345. Vale, voy a probar una cosa que debería haber probado hace, prácticamente desde el comienzo, traductor de Google. Vamos, tenemos el griego, tenemos el indy, y... ¿Dónde está el traductor? Que no te veo. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Se entra el texto... Está centrado, píllalo. Como que inglés, quiero que me lo detectes. Mierda. No me lo detecta... Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, píllame el uno. Vale. Por un momento me vea pillado. Vale. ¿Parece un cielo? No, gracias. Bueno, pues nada, sigamos con el plan original, tenemos el Indie, vamos de nuevo a buscar el Libio, vamos a buscar números en Libio, muy bien, a ver si tienen un montón de información que no me hace falta, gracias. A ver, numerales arábicos, eh, lo tenemos, vale, el tercero son los numerales arábicos, tenemos griegos, árabe, Indie, y nos faltan dos, que es chino, mandarín, y el americano, ehm... Vale, el primero es mandarín, así que el último, no sé de dónde será, pero será algún lenguaje nativo americano, digo yo. No sé de dónde, pero... A lo mejor, vale, pues nada, creo que lo tenemos, entonces, el... pues ya se me ha olvidado, pero bueno, tenemos el mandarín, griego, mmm... el árabe, el Indie, vale, entonces el primero es del Indie, al americano, entonces el... es de aquí, no del Indie, de aquí a aquí. No, sigue rotando, ahí, esta es la línea, vamos a centrar el norte hacia arriba, a ver, y ahora deja de... deja de moverte, quiero ahí, punto, a ver, tú, 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 no, no me engañas, pero es del Indie, al americano, y el americano, ¿qué tengo que hacer? Vale, tengo que reportar que quiero mover. Está enfocado, está enfocado, pero... Coño, el norte, ¿dónde lo estoy enfocando? Culpa mía, culpa mía, culpa mía, el primero es este. Vale, tengo que colocarlo en su sitio. He de suponer que es aquí. Muy bien. Norte es para allá, sí. Un momento, son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, entonces, este es el primero. Siguiente. Del americano al griego. Básicamente es este. Norte para acá. Dos. Del griego al libio. Es justo una línea vertical. El norte para arriba. Y por último, del libio al mandarín. A ver, mandarín, libio, mandarín. Ahí. El norte para arriba. ¡Hey! Joder, 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 joder. Pero la aguja no funciona. Probablemente esté congelada. Espera, hay un mapa colgado en la pared encima de la nevera con inscripciones. Déjame ver. La brújula funciona y apunta hacia el noroeste. ¿Qué debo hacer? Beber el agua, seguir la brújula, hacer abdominales... ¡Maldito bien! sin beber. Chon, 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 quede. Se va a enfadar. Ah, decision, decision, decision. Y de las de mierda, para ser claros. Este pedazo de basura podría estar enviándome en círculo, ¿sabes? Pero tú eres el jefe. Entonces hemos quedado que no hay agua y que seguimos... Tú eres esos órdenes. Sin embargo, ya debes saber que hacer malabarismo con varios jefes es el camino principal hacia el agotamiento. No lo entiendo. Otro puzzle, ¿eh? Tú dirás, sin embargo, aquí sigo encerrado, abandonado a decidir prioridades. Abandonado a decidir prioridades dentro de este plazo estricto que es mi fecha de calidad. ¿Qué importa? Calle sigue, Queen. He seguido la aguja y he llegado a una especie de... de pasillo con dos aberturas cuadradas en la pareja. He mirado adentro de la edad, pero está totalmente oscuro. Parece que tendría que entrar en una de ellas, pero va a ser por pura suerte. Puedo decidir por mí y decirme cuál me meto. Cara para la derecha y cruz para la izquierda. Supongo que dará igual que... He tirado una moneda y ha salido cara, así que... ¿Debería tirar una moneda de verdad? ¿Qué se siente al decidir mi destino simplemente arrajando una moneda? Mi vida no tiene sentido, ¿por qué no dejarla al azar y hacerlo más emocionante? La vida no es más que una apuesta. Vaya, eso estaba bastante bien animado. Esta caja... O sea, esta casa es enorme. Súper pixelado, ¿eh? Déjalo todo en manos del azar. Ah, mira, déle el reflejo suyo. Joder, me ha llevado a otra habitación extraña. Genial. Esta casa tiene más habitaciones que el palacio de Buckingham. ¡Eh! He hecho lo de la mayoría. Los del piso de arriba. 79% de los usuarios, incluido yo, son conocedores de los beneficios de unas mejores vistas. No tienen problemas con los niños que corretean en el piso de abajo o las goteras del vecino. No. No. Ni no acabas de entender. Bueno. Pues... Muy bien. Capítulo 19. Este culo. Eh... ¡Ah! Eh... ¡Ah! Mi teléfono era Stupin. ¡Ah! Se está probando algo. Espero que me encontrame con Reina en cualquier momento Damas y caballeros, niños y niñas, adelante, pasen y vengan, vean Acérquense, no darán crédito Bienvenidos al espectáculo más maravilloso de la Tierra La sorprendente casa de los espejos No es broma Una puta habitación llena de espejos Espejos, refleja la verdad El umbral entre la mente consciente e inconsciente La necesidad del ser humano de conciliar la conciencia pura y la autodecepción Ver si nuestros secretos amorales pueden avanzar desde lo más profundo Y encontrar el camino hacia nuestra moralidad O quizás sea solo una manera de buscar una garantía de nuestra continuidad y existencia O solamente sea un espejo ¡Oh! Oscar Oscar se llamaba Y mira quien ha vuelto dentro de los muertos ¡El señor Oscar! Pero parece estar súper asustado con esa camasa Acaban de ver un fantasma o algo así Y se lo ha visto ¿Qué sucede, señor gato loco? ¿Qué? ¿Te ha mordido la lengua el gato? ¿Cómo le llamas a eso? Gat Ni balismo Desiste Me iría Pero no puedo, lo siento Ten cuidado Debe haber visto algo Los gatos tienen miedo de sus propias sombras Ten cuidado Ten cuidado, he visto algo Apuesto que tienes razón Por lo general no habla demasiado Tal vez solo se asustó con sus propios reflejos Eso le sucede a los gatos, ¿no? Y a los humanos también Los dejaré aquí antes de entrar al laberinto Porque tengo la sensación de que será toda una aventura Y esta vez prefiero hacerlo todo ¿Estás seguro? De entrar en ese laberinto De espejos De normal presentimiento Que puedes ver desde donde estás Solo para tener una mejor visión De lo que te espejo ¡Ole! ¡Ya somos amigos! No son más que un montón de espejos juntos Como esas clásicas atracionas de la feria ¡Qué visión más siniestra! Yo mismo duplicado infinitamente Estoy mirando por encima del hombro En el caso de que Rita Hayward Aparezca apuntándome con una pistola ¿Eh? Si soy tan bueno como Orson Welles Lo que no estoy de los espejos El ego siempre aparece espontáneamente, ¿sabes? No pierdas el tiempo con eso Simplemente romperos todos ¿Es una salida? ¿O es un confuso laberinto de espejos? Es un rompecabezas de espejos laberinticos O otros rompecabezas No puedo calcular cuántos hay Están alineados en varias En abrias filas Varias Creo que ya estoy confundido No puedo imaginarme el alcance de todo esto ¿Qué diablos es esto? Bueno, ya teníamos evidencia Que quien sea que posea este lugar Tiene un sentido de la estética muy particular Desde una oficina vintage O un interiorismo de carnaval Aunque aparentemente no hay presupuesto Para una cocina y un inodoro como Dios manda La gente tiene sus prioridades equivocadas hoy en día Y nadie sabe ya lo que es más importante Bueno, si bien es cierto Que siempre puedes alimentar tu ego masivo Con una habitación llena de espejos Le damos la opción Parece una pérdida de tiempo Solo vete Aficiona los espejos Tal vez hay algo escondido en ellos Pues sí, porque si no, no estarían ahí, ¿no? Sigo recordando estas frases de una película antigua Los espejos son las puertas por las cuales la muerte viene y se va Mirad en un espejo toda tu vida y verás la muerte trabajando Todo lo que veo es mi reflejo Veamos que podamos encontrar aquí ¿Dónde te has dejado el señor Oscar? ¿Te has dejado atrás? Bonitos ojos blancos ¿Tengo la brújula todavía? Vale, esta punta al sur Esta punta al... Esa es la salida Ah, vale, esta está reflejando la salida La única a la que puedo ir es a esta La única opción que tengo es esta Vale, aquí ya tengo las opciones Siempre al norte Debería empezar a haber apuntado Oh Cada vez me veo más pequeño Vale, vayamos empequeñeciéndonos más Tengo la sensación de que en cualquier momento Me va a pegar un susto Estoy yendo un poco al azar Sé que no debería hacer esto Nunca volver Vale, eso no tiene salida Debería dibujar el mapa Debería dibujar un mapa Pero ya es un poco tarde, ¿verdad? ¡Ay, no! Esta espada Va a salir, espérate Debería dibujar un mapa Vale, supongo que hemos empezado al principio Estamos en el comienzo Muy bien Me fastidia este tipo de cosas Vamos a ver Vamos a ver Vete hasta aquí Vamos tal que aquí Y voy a dibujar Cada vez que voy a dibujar algo Cada vez que hago clic en el blog de notas Pierde El foco del juego ¿Cuál es una coña? No voy a dibujar en papel, desde luego A ver Vamos a poner Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver Que hago la leche ¿Puedo tener el juego? ¿Y esto abierto? Gracias No, se va a la mierda Bueno, al menos lo sigo teniendo aquí De hecho, creo que me voy a colocar aquí Vale Estoy jugando Mirando a la grabación Que parece que ese sí que no pierde el foco Entonces Estamos ahora mismo Mirando al sur ¿Verdad? Y aquí Mirando al norte Y ahora mirando al sur Vale Eso significa Que la entrada Está al norte Vale Vale Estamos mirando al sur Y continúa Esto A ver Como se Vamos a ver Vamos a ver No sé De cuánto hacer el mapa Pero Vamos a hacer un mapa grandesito Vamos a ver Vamos a ver La entrada La vamos a poner Aquí ¿Por qué se me ocurre tanto ahí? La entrada Aquí Vamos a ver Vamos a ir Primero Estamos mirando al sur Vamos a ir Al sur No Al sur No podemos ir Podemos ir Vamos a ir al este O sea Conforme entramos Aquí no podemos Y no podemos Así que vamos Hacia El este Pues al este que vamos Siguiente Aquí tenemos El este El este Está bloqueado El sur Está libre Este es por donde hemos venido Y este está bloqueado Vale Así que se lo podemos ir Hacia El sur Vale Para el sur que vamos Siguiente sala Tenemos El sur bloqueado El oeste bloqueado O sea Por aquí no podemos ir Por aquí no podemos ir Por aquí es por donde hemos venido Y tenemos que continuar Por ahí Muy bien Vamos a tener que Copiar Más mapas Para esta dirección Vamos Acá Acá Espero que no me quede Sin Sin mapa Sin espacio Para dibujar Para abajo Y Para abajo Tengo es un mapa Con muchos cuadraditos Vale Como solo podemos ir Hacia el este O hacia el este Que vamos Este Este No Dibuja Ahí Este Aquí que estamos Este Este El siguiente Este Está bloqueado El sur Está abierto Por aquí es por donde hemos venido Y el norte Está bloqueado Vale Así que solamente podemos ir Hacia el sur 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 Siguiente No me voy a volver Hacia atrás El siguiente Sur está bloqueado Si fuera Este está abierto El navegador Por donde ha venido Y este está bloqueado Vale Así que volvemos Para acá Volvemos Hacia atrás Vamos a ver Vamos a A aumentar El tamaño Del mapa Por esta zona Ya que estamos Volviendo hacia atrás Vale No puede ser He ido He ido mal Por aquí es por donde hemos venido Ah O sea Me he ido Vamos a ver El norte Tiene que estar Abierto Me he ido Hacia Lo he puesto Mal Me he confundido Me he confundido Hemos ido Hacia el oeste Hemos ido Hacia el este O sea Aquí Aquí Y hemos ido Hacia aquí Vale El norte Está abierto Este Está cerrado Nunca mejor dicho El sur Está cerrado Y aquí es por donde hemos venido Así que solo podemos ir Hacia el norte Hacia el norte El norte Está cerrado Por Si esto está bien El oeste También Está abierto No puede ser Porque estaba cerrado Hace un momento Pues nada Volvemos para acá Vale Normalmente solo hay un camino Vale Voy a dejar de dibujar el mapa Porque al final Solo hay un camino Libre Y por el que hemos venido Así que vamos hacia el oeste Vale Cualquier camino Menos el este Tenemos el norte Vale Pues al norte Cualquier camino Menos el sur Tú Cualquier camino Menos el este Ah ¿Hamos vuelto a la salida? ¿Hamos vuelto a la salida? No tiene sentido A la mierda El mapa que he dibujado No tiene sentido No tiene sentido esto Vamos a empezar Estamos en la salida Esta es la salida Eh U Entrada Así que nada Solo tenemos una opción Que es ir Hacia el este Así que cualquiera Menos el oeste Azul Cualquiera Menos el norte Cualquiera Menos el oeste Cualquiera Menos el norte Cualquiera Menos el este Cualquiera menos el norte Cualquiera menos el este Cualquiera menos el sur Cualquiera menos el sur, de nuevo Vale, este camino está cerrado Vale, cualquiera menos el sur No nos queda otra que el sur Ah, vale, este tiene tres Mierda Pues vamos al sur Cualquiera menos el norte Cualquiera Vale Cualquiera menos el sur Vale, tenemos para dejar Ahora sigamos Creo que estoy volviendo hacia atrás Vale, hemos llegado a un callejón sin salida Ay Dios Pues nada Lo voy a dejar aquí porque estoy un poco cansado Y no me apetece seguir dibujando Tendrá que volver a empezar a dibujar Así que nada Lo vamos a dejar aquí Así que... Pues eso Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Vale, si nos vemos en el próximo vídeo